Los delitos que se les imputan y los montos de las fianzas que se les pretende fijar a los detenidos por el bloqueo a las instalaciones de petróleos mexicanos son con la intención de inhibir las protestas por el gasolinazo, así lo consideró el dirigente de la ODC, Gustavo Pedro Cortés. Es una forma de querer inhibir la movilización, no es cierto lo que ellos están diciendo, porque la pregunta es, primero tienen que demostrar que sufrieron los daños, no son esos los daños que están reclamando, segundo, el gobierno tiene que entender que la acción que ellos realizaron es producto de una provocación, digamos, por los incrementos de los precios, o sea, no tiene otra motivación, es un acto de protesta, quizás un acto desesperado, cierto, pero la gente está molesta, tiene que reaccionar, y qué bueno que reaccione con actos pacíficos, no son actos, digo, en Durango no ha habido actos violentos. Nos parece que este movimiento que se está articulando tiene que lograr la liberación de los detenidos, porque lo que el gobierno quiere, el gobierno federal y con la tolerancia del estatal, es inhibir la movilización. Gracias.